Tenemos un nuevo amor Un nuevo amor Un nuevo amor Y el primero que blanquea después de su separación Nuevo amor y la palabra de una de sus protagonistas Oh, que hermoso tema Enamorador Sentirse ilusionador Luchar por un cariño Yo te quiero Nos creemos Y bueno, nuevo amor para la brujita Para Juan Sebastián Verón Karina Yavícoli, data y fotos, pruebas Así es, Juan Sebastián Verón Quien estuvo casado muchísimos años Con la que es la madre de sus hijos Se divorció, se separó Hace un tiempo Y la verdad que nunca yo he escuchado romances de él Es un tipo, es el vicepresidente de Estudiantes de la Plata El cual soy fanática Muy bajo perfil Estas cuestiones La verdad que no le gusta mucho hablar De su vida privada Pero ayer leyendo el diario del día Vale bien la aclaración y el reconocimiento Leí algo por ahí que me sorprendió Entonces fui a buscar a la protagonista Su nuevo amor Que están ya juntos Se llama Valeria Martín Es platense Incha también Fanática del club Tenemos fotos Si la queremos conocer a Valeria A Valentina Perdón Martín Valentina Martín Valentina Martín Abobada También tiene un centro de estética En la ciudad de La Plata Están muy enamorados Bueno, la empecé a buscar Tiene una cuenta privada De la cual ya me empezó a seguir Y yo a ella por eso Tengo la habilitación de las fotos Con su permiso Y me comuniqué con ella Para preguntarle Cuánto tiempo hace Que está En pareja Con Sebastián Verón Me pone Hola Cari Gracias por la buena onda Yo le mando un mensaje Para felicitarlo Porque me sorprendió Porque de verdad Cari es buena Él no es de estar En estas cuestiones amorosas Lo de él es estrictamente futbolístico Me pone Bueno, la noticia Se sabía que en algún momento Iba a salir Estamos muy bien juntos Hace tres meses Ah, bien Este noviazgo es oficial Hay fotos de ellos juntos ¿No? Hay una foto de ellos juntos Sí, sí, sí Hay una foto de ellos juntos Ella le escribe algo a él Lo tenemos Y él le contesta También Me parece eso importante mostrarlo Ahí los tenemos Ahí está en pantalla Ahí está en pantalla Ese posteo que es de El Instagram de ella Donde ella escribe Apareciste sin que te buscara Apareciste Oh, qué divino Y me completaste Por Dios Sos todo lo que necesitaba, compañero Y sigue, pero no se ve acá Amorosos posteos Y él le pone Para vos todos siempre Ay, qué lindo Ay, qué lindo Bueno Me dice que las dos familias Lo saben Que están muy contentos Y me pone Bueno, prometo contarte Cuando tenga más cosas para decir Sobre nuestra relación Mira el programa Nos lo va a contar Así que yo la verdad Quedé muy sorprendida Sí Porque él es muy bajo perfil Él ha tenido En su juventud Ha sido un poquito más Ese chingo en cuenta Pero hace muchos años En su juventud En su juventud Como Sí En su juventud En su juventud ¿Sabes qué? No, no digas eso Un hombre bueno Sí Es su juventud No, no digas eso Obviamente En su juventud Ha sido un hombre hijo Y lo bien que dijo Un hombre joven Claro Pensé que ibas a decir Está muy vieja No, no No, no Señora Si usted supiera No, chicos Fue un matrimonio largo Se separaron Muy largo Y es la primera vez Que se le conoce Una novia Así que un beso Para Valentina Y le agradezco Que me haya contestado Valentina Martín Entonces Nueva pareja Nueva relación Ya blanqueada Noviazgo oficial Con la brujita Verón Con Juan Sebastián Verón Él escribió Apareciste sin que te buscara Me completaste En ese posteo Ella escribió en realidad Sos todo lo que necesitaba Ella es una bomba Para vos Todo siempre ¿Qué más dice? Ahora yo le digo Ahora le digo Claro Ya le digo ¿Qué le puso realmente? ¿Qué le puso? Estoy para vos para siempre Sí Claro Eso cuando el mensaje es muy largo No entra Porque los caracteres No dan No dan No dan En minutos Te vamos a contar un embarazo En minutos tenemos un embarazo Confirmado Qué linda noticia Es una muy linda noticia Una pareja muy querida Así que en minutos Te vamos a contar Y separación Sos todo lo que necesitaba Compañero Buena persona Cariñoso Y por sobre todo Mi amorcito te amo Un hombre bueno Eso no lo digo yo Lo dice Valentina Así que puso ella A ver Bueno Ahí no Amor blanqueado Decíamos